Que me acariciabas y me despertabas con tus amores ¿Qué casualidad encontrarnos otra vez? Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Que casualidad No se la sabe Ramón Ayala Esta es la otra, él no se la sabe la que yo me sé Hey 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 Hey